Miguel Torres Dramaturgo, actor y escritor colombiano, miembro de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos de Francia. Fundó en 1970 el teatro El Local, que dirige desde entonces. Entre los numerosos montajes que ha dirigido se encuentra La Siempre Viva, seleccionada por la revista Semana como una de las obras de teatro más importantes del siglo XX en Colombia. Cerco de Amor fue reconocida en 1999 por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, con un premio de 25 millones de pesos, justo en el momento en que Torres, como muchos otros colombianos agobiados por el UPAC, estaba a punto de perder su apartamento por una deuda de exactamente el mismo valor, una coincidencia casi literaria. Sin embargo, la felicidad y el alivio terminarían por ser opacados por la frustración de no poder ver su novela en las vitrinas de las librerías, tal y como le sucedió al protagonista de su novela. El Crimen del Siglo, tal vez su novena más lograda y sin duda la más ambiciosa, sin hacer mucho ruido, ya va por la tercera edición. Miguel Torres es un autor reconocido con varios premios. Beca de Creación Colcultura 1993 Beca de Creación Colcultura 1994 Concurso Bogotá Historia Común Premio Nacional de Guión Sin embargo, en el mundo del teatro, el nombre de Miguel Torres es reconocido de inmediato por su prestigiosa carrera como actor y director. Pues es una persona demasiado estricta, demasiado exigente, con su trabajo demasiado fuerte, sobre todo muy exigente del detalle, hasta del mínimo detalle de la posición escena, es decir, cuando hay estricticidad es porque uno tiene su interés, no caprichoso de nada, sino un interés, digamos, que raye en eso. O sea, si uno no tiene esos puntos, es como si se lidera una estricticidad en la cual él llega. Eso hace que sus obras tengan esta especie de seriedad y de profundidad, tanto en sus montajes como en su parte literaria. En 1994, y gracias a haber ganado una convocatoria de Colcultura, logró financiar la que sería una de las obras más representativas de la historia del arte dramático en Colombia y símbolo de las víctimas del Palacio de Justicia, La Siempre Viva. Escrita y dirigida por él mismo, fue puesta en escena con más de 500 ocasiones, 25 temporadas a lo largo de 10 años. Esto, sumado a su larga carrera en las tablas, hace que su nombre como autor dramático eclipse su obra como escritor. Bueno, Miguel Torres es una persona dedicada al 100% a las artes teatrales, a partir obviamente de su fundación, evidentemente él viene de mucho más detrás, él viene también de la Casa de la Cultura con Santiago García, después él hace algo de televisión, y cuando se funda el local pues él ya se dedica como director a montar obras, ya comienza a hacer todo su teatro, uno de sus montajes más reconocidos, aparte de la Siempre Viva, fue la cándida de la Indirexión, la desarmada, el túnel que se corre por la boca, y en algún momento ellos se dividió el grupo, entonces ellos fundaron, Lina y Miguel fundaron el local, que él sale de una división de la mama, del sector de la gente de la mama, y se llama el local porque el lugar que encontraron era un local, entonces, ¿qué se le pone? ¿cómo se le pone? El local, y esto pues ya estamos hablando de 30 años de trayectoria. La Siempre Viva es una obra que relata los hechos de la tragedia del Palacio de Justicia desde la mirada de la gente del común, los habitantes de un inquilinato ubicado en el barrio de La Candelaria, y cómo estos se enfrentan a la desaparición de uno de ellos, una estudiante de derecho que trabaja para costearse sus estudios como cajera de la cafetería en el Palacio de Justicia. La vida siempre viva, pero no es una enfermedad. No, 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 yo sé que no. Claro, pero ahí es donde está el asunto relevante. En estos temas de memoria de lenguaje es absolutamente fundamental. ¿Es una vida viva en qué sentido? Es una vida viva en el sentido de que con el negocio contra la unión patriótica y con muchos acontecimientos que han ocurrido en el país, en mi concepto lo que ha ocurrido es el escenamiento de una cosa que ahí está viva, viva como una posibilidad latente que no se ha cumplido. La justicia es una posibilidad latente que no se ha cumplido. Incluso con La Siempreviva, que ya completamos 18 años de hacerlo, esta obra inevitablemente entra en el repertorio de las obras clásicas, históricas, profundas, que marcan la historia del teatro independiente en Colombia. Ese es uno de los grandes aportes. La Siempreviva no es una obra aparte de todo su proceso, es más bien como el resultado de toda esta trayectoria tan grande para llegar y concluir con una obra que en este momento, después de 18 años, está marcando una importancia muy grande, tanto por su temática como por su puesta en escena y por su actuación, obviamente. Entonces ese es como el aporte que ha hecho Miguel y que esto quedará en la historia. La gente suele igualar la memoria con un asunto del pasado y hay una cosa que yo sostengo muy categóricamente, la memoria no es un asunto del pasado. Preguntémosle a los familiares de los desaparecidos del Padre de Justicia, a la esposa del administrador de la cafetería del Padre de Justicia, por ejemplo, si su dolor es un dolor pasado o es un dolor presente. Si lo que se siente cuando uno lo llama en el teléfono y no quiere contestar y saber que ese es un familiar desaparecido es un asunto pasado o es un asunto presente, permanente, todos los días. Esa permanencia hace que se genere una reacción permanente en las personas que han sido afectadas por las vulneraciones de derechos humanos y eso hace que esas heridas del pasado no se cierran. Haber hecho con él la Siempreviva para mí ha sido una lección muy grande, un reconocimiento de poder hacer una obra muy profunda. Pero Miguel eres la persona de teatro, eres la persona amiga, eres la persona que considero como uno de los grandes maestros de este teatro. y tu gran entrega a esto, tu gran compromiso con esto, pero a mí es muy importante. Y te respeto, te quiero también muchísimo porque hemos compartido muchas otras cosas, buenos momentos, buenos vinos, que es un precio interesante, y buenos compromisos teatrales, o sea que te mereces todo el reconocimiento y mucho más de la gente para ti. Entonces, mis respetos, mis saludos, mis afectos intensos y haber estado contigo y con el local en la Siempreviva para mí también han sido uno de los factores importantes de mi desarrollo como hombre de teatro. En resumidas cuentas, pues, es un hombre de teatro, un dramaturgo, un escritor, y eso es Miguel Toro. ¡Gracias!